Y no vuelvas a pedir perdón Porque esos malos tragos los tragué Ya dolió lo que tenía que doler ¿Qué hago yo? Solito sin tu compañía Ahora mi cama está fría Y mi almohada sin tu olor ¿Qué hago yo? Si eras el amor de mi vida Y ahora solo me queda vida Porque ya perdí tu amor Y ya no pienso en nadie Nadie que no seas vos Y no existe un doctor Para sanar mi corazón Y ya no pienso en nadie Nadie que no seas vos Y no existe un doctor Para sanar este dolor Me recomendaron alcohol Para olvidarme tu amor Y tome tanto que termine llamándote mi amor Soy yo de nuevo Volve a mis brazos por favor Volve mi amor Ya no puedo olvidarte Y solo puedo pensarte Aunque salga la noche son largas Siempre quiero volver a tu cama Solo vos podés curarme Y hasta el doctor lo sabe Soy mi cura todo lo que me falta Volve a mí y nada te hará falta No vuelvas a pedir perdón Porque esos malos tragos los tragué Se ha dolido lo que tenía que doler Para vos traidora Y ya no pienso en nadie Nadie que no seas vos Y no existe un doctor Para sanar mi corazón Y ya no pienso en nadie Nadie que no seas vos Y no existe un doctor Para sanar este dolor Eh amigo, ¿cómo está ese pernés? No, 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 no